Hola, queridos amigos quería compartir con ustedes ya los arreglos finalizados de nuestros arreglos. Por el día del amor hemos preparado con rosas rojas, con un rojo intenso y para el día de la amistad con unas rosas, con un amarillo intenso y hojas doradas. Como pueden ver es un arreglo muy bonito, muy natural, los invito a preparar, lo hemos hecho de las botellas de plástico, el tutorial lo colocaré en pantalla final. Gracias amigos, agradecer y me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compartanlo amigos, hasta muy pronto.